Amigas y amigos de San Luis Potosí, les habla Beatriz Eugenia García Reyes. Mi propuesta en el Congreso de la Unión será seguir impulsando leyes que apoyen a nuestras mujeres, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Te ofrezco lo que hasta ahora te he entregado, congruencia, resultados y mano firme. Vota este 2 de julio por Beatriz Eugenia García Reyes, diputada federal, partido Acción Nacional.